¡Ali, ali! ¡Ay, hasta aquí vuestra Antonia! ¿Delante de quién? De mis afluentes, que os quiero y os adoro y que os come la Antonia. ¿Qué es lo que os come? Os come la rebaba de la entretela de la dentadura de tiburón que pasa por delante de la cara de Frank Esteco, los ojos cerrados para abajo y le hace el pespunte aquí y después se va para la monia de Grestoke, ¿sabes? El Grestoke de toda la vida. Y ahora se va para arriba, se va a un piro, llega arriba, hasta aquí abre la boca con los dos cormitos y ¿dónde dar bocado? Es la misma rebaba que está entre los etes y el huevete. ¡Ay, que os come entera! Bueno, estoy aquí porque os traigo otra de lo que es el cine, las películas. Los gustos de las películas dicen muchos de las personas, ¿sabes? Yo soy un cinefilá, fijaros. Vamos a empezar ya porque si no me lío a contaros historias y es que se me va la cabeza. Voy a empezar por Steven el pibe, el americano, el de las gafitas que se mantiene estupendamente, por eso le digo yo a Steven el pibe, porque estás un pibito. Mira, a mí es que me encanta. Me encantó con tiburón. Tengo que decirte Steven, hijo de la gran puta, que me dejaste sin bañarme todo el verano. La verdad, porque hay que ver qué cosa de miedo yo pasaba cada vez que me metía que yo veía al tiburón comiéndome. ¡Ete! ¡Ay, qué viso! ¡Ay, qué viso! ¡Ete! ¡Teléfono! ¡Mi casa! ¡Mi tesoro! ¡Ah, no! Que este es el gorro. Es que lo veo todo, ¿eh? Y después me ha gustado mucho la lista de Chile. ¿La lista del Chile? ¡Oh, oh! ¡Qué pena! ¡Ay, qué pena! La niña del trajecito rosa por todos lados. ¿Para qué te pone color, hija? Si te van a encontrar. O sea, que yo era todo blanco y negro. Y os voy a decir una cosa, ¿eh? De Steven el pibe. No es por nada, pero ya yo asquijarte. Venga, Parque Jurástico. Venga, ya. Si que yo no tenía imaginación, ¿qué es lo que está pasando? Saca cosas nuevas. Que hay mucha juventud con muchas ideas. Venga, ya los rimeis, los rimeis, los rimeis de qué. Vamos a dejarnos del rimeis. Vamos a sacar cosas nuevas. Cambiamos. Y vamos a cambiar tercio con los Super Heroes. Super Heroes. Que lo sé yo decir inglés porque mi Jenny... ¡Ay, mi Jenny! A mí me encanta Marbe. La Marbe. Esa tiene que ser una mujer de allí porque todo el mundo habla de esa. Que de Super Heroes hay. A mí siempre me ha puesto mucho la masa. Mira, lo tengo aquí. Esto ha sido toda mi vida cuando yo era jovencita, la increíble Ju. Porque a mí yo cuando lo había quitado, usted la camiseta y le veía estos pesos. A mí me entraba, yo me creía que era una estandía de los palacios porque tenía los pesos de estandía de los palacios. Mira, yo cuando yo veía este romperlo todo, a ver si me coge así, me rompe las bragas, me hace por ver mismísimo Jiguerete. Pero yo no tuve la suerte una vez de que viniera este hombre, ¿verdad? Y uno que me gusta, Deep Pool. Deep Pool, ¿no? Es Deep Pool. Bueno, Deep Pool. Ustedes deben entender el inglés. Deep Pool es ese muchacho que se pone que le han quemado la cara, le han quemado un cerro de arriba abajo. La han dejado como un Dorito porque es que hay que ver la cara de Dorito que se la ha puesto a Ceci Quillo. Ahora, a mí me vuelve loca. ¿Qué haces? ¿Qué haces como manejan los costillos? Es que, vamos, yo me vuelve loca el Deep Pool. ¿Y el cine español? ¡Ay! El cine español. Todo el mundo rechazándolo. Pues yo no. Porque a mí me encanta cuidar a los santos inocentes cuando yo la vi. Que, ay, 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 Alfredo Landa. Mi Terele Pabe, que no se podía aguantar. Si es que yo, de verdad, actores, actores maravillosos y la gente nueva. Tela, lo que hay, ¿eh? Mira, hay una gente buenísima porque el Bayona es un director maravilloso y ya se la ha llevado a ver Hollywood. Y el Steven, el PIB, se la ha llevado también porque sabe lo que hay ahí. Y ya si digo mi Paco León, ahí muero yo. La verdad, tengo que decirlo porque a mí, Kiki, no. Ay, Kiki, que me gusta, Kiki. ¿Qué ideas? ¿Qué forma de ver la realidad de la vida? Y yo no sabía que había tantos calentorros y calentorros por el mundo. Yo me viento a reflejar. Pues yo soy calentorros y calentorros, la verdad, calentorros perdidas. Y ya voy a hablar de los clásicos, de Hollywood más profundo, ¿no? De las cosas bonitas que uno ha visto, que lo han marcado. Me ha gustado mucho Bailando con Lobos. Esta película es preciosa. Ahí está el Kevin Corne de Jesús que ya no se puede aguantar de guapo. Y las películas del oeste. Oh, yo tuve un amigo mío que se fue al cine. Fíjate, si había tiros en la película, que le dijo al manolito que iba con este manolito. Cúbreme, que voy a ser mi tío. Fíjate, que había tiros que lo habría en el cine. Y ya mi clásico favorito, que os la recomiendo también. En una película preciosa de sentimientos muy bonitos entre dos personas de la tercera edad. Que se aman, que amar no hay tiempo ni edad. Porque el amor es una cosa que no se ve, pero que se siente. ¿Habéis visto cómo me ha puesto? Bueno, en el estanque dorado. Jay Fonda, Henry Fonda. Y la otra, ¿cómo se llama? Ay, Catery Leherpu. Catery Leherpu. Ah, es una cosa en el estanque dorado de Gordon Puan. En inglés, Gordon Puan. Es preciosa. Ay, los sentimientos se te cojan aquí al lado del peso. Mira, yo lo puedo decir. Lo que es aquí al lado del peso. Y eso para mí. Y ahora dice, tú, ¿están ahí? No, pues ahí se van a quear. Venga. Y es lo que es. Es muy bonito los sentimientos. Recomiendo todo esto. Y ya habéis visto más cositas de mí. Sobre películas, sobre series. Hemos hablado. Pero ya hablaré de más cosas que yo tengo para hablar. Y como siempre digo. Como siempre digo. Si el puntito de la Antonia os ha parecido divertido. Dale like. Y suscribiros. Ay, 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 ay. Hoy estoy. ¿Os acordáis de aquella canción tan bonita de Well Stiller Story? Well Stiller Story. Oh, my, I'm done before then you. I need you to. Ay, no. Esta no era, ¿no? Esta era de Camilo VI, ¿no? Tengo cabeza a las 3 de la tarde. ¿Vale? you 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 y